Mónica, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, proclamo favor, gracia, sabiduría en ti, creatividad sobrenatural para el buen desarrollo de tus actividades comerciales, orando para que en tu corazón tú tengas paz, gozo, confianza, caminando siempre, Mónica, en la convicción de saber que el Eterno cuida de ti, que Él está contigo, va contigo, Él está ahí contigo. Su amor es manifestado en tu vida, Mónica, prosperada en todo, sobrenatural provisión, expansión en tu vida comercial. Aleluya, aleluya, Mónica, en el nombre de Yeshua, Mónica, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, doy gracias, porque tú ves con tus ojos como el Eterno ha abierto para ti las ventanas de los cielos y derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde, siempre caminando en la sobreabundancia del Eterno. Bendecida Mónica.